Así es como quedó minis el look Hola mis minis, bienvenidas a un videito más Para las que no me conocen me llamo Yadira Y si es la primera vez que ves esta carita no te asustes Mejor te invito a que te suscribas para que formes parte de las minis Y también no te olvides activar la campanita Para que Youtube te avise cada vez que suba un video nuevo En el videito de hoy minis vamos a estar probando dos suscripciones del mes A BoxyCharm y Ipsy Glam Plus Así que sin meneos, bla 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 Comencemos con este videito mis minis Les voy a estar mostrando que fue lo que me estuve llegando en las dos suscripciones minis Y les voy a estar dejando partes de un demo de como realicé este maquillaje No todo pero de los productos que venían en las cajitas Uno de los primeros productos que mire en la cajita de BoxyCharm Es de la marca Glam Glow, es un gentle bubble cleanser Es un limpiador de rostro minis Al abrirlo así es como se ve minis Dice que es un limpiador y acondicionador del diario Y también te ayuda a remover el maquillaje Suena muy interesante Dice que es para cualquier tipo de piel Voy a colocarlo aquí a ver que tal la consistencia Lo que puedo mirar es que se nota bien como pegostiosito Vean como cuando, se me asimula como cuando te, el jabón cuando te lavas las manos Así se ve y juega En la suscripción de Ipsy me estuvo llegando también de Glam Glow Tres mascarillas de igual de bubble shit Esta trae una cantidad de tres Estas son mascarillas también que hace burbujitas Como que les gusta mucho Glam Glow, hacen muchas burbujitas Dice que están hechas de carbón infuso O sea, eso está muy bien Y que pues cuando te las colocas Hace un montón de burbujitas en tu mascarilla No, lo sé Esta también suena súper interesante para probarla Me gusta porque vienen tres O sea, tienes tres oportunidades de probarlas Si te gustan, puedes ir a comprarlas Porque a veces en la suscripción de BoxyCharm Te avientan a veces una o dos Pero tres, es como que yes También en Ipsy me estuvo llegando este primer de la marca Jemsa Es un primer iluminador Es lo que dice aquí para tonificar Pero dice que te da un tipo de glow La verdad, me súper encantó cuando me lo estuve aplicando Se ve súper luminoso Ilumina súper bonito Pero muy natural Nada exageradamente que te veas toda aceitosa Nada que ver Pero siento que ahorita Que ya me puse todo encima Como que levantó un poquito la base Normalmente eso no me pasa con ningún tipo de primer Como se pueden dar cuenta No sé si se va a alcanzar a apreciar Pero en toda esta parte de la nariz Me la levantó Y cuando me estuve colocando también el bronzer Como que al yo aplicar el bronzer Se levantaba toda esta parte de aquí Normalmente no me pasa eso con ninguna base Ni ningún bronzer Normalmente yo me coloco los bronzers y los blush Y no me pasa absolutamente nada No se me levanta la base La verdad yo siento que sí tuvo mucho que ver ese primer Pero me súper encantó también a la vez Pero si me levantó la base Siento que es un no para mí Otro producto que se me estaba pasando Fue el primerito que me coloqué de todos Es este Brown Definer de la marca Melo Oh my god, miren Este producto no me gustó Lo sentí súper waxy No podía trabajar muy bien con él Se pudieron dar cuenta cómo lo está trabajando Tenía que presionarle súper duro Y se me vinieron con 4 o 5 cabellitos de mis cejas Yo sé que estoy cejuda pero no me gusta eso Normalmente ningún producto de lápiz me hace eso Me quita las cejas No sé, este como le duelo a repetir Tenía que presionarle súper duro Para que ahora sí pintara súper bien No me gustó la verdad la fórmula No creo si vuelva a usar este producto en sí Tengo tres productos de lápizito Que me súper encanta Y no están tan costosos Y siento que hacen mejor trabajo que este Así que también este producto es un no-no para mí Este producto es de la marca Seaten London Es un Cream Eyeshadow La verdad este fue un desperdicio total No me gustó para nada Ustedes pueden ver cómo se aplicó Se ve todo parchoso Si le trato de pasar otra vez He probado los de Pixi y de Stila Y no hacen eso Aunque le ponga dos capas No se ve todo parchoso La verdad no sé ni qué colores tampoco Porque en parte se puede ver todo doradito Y en parte es morado Como se pueden dar cuenta Aquí al cerrar mi ojo Se pueden dar cuenta aquí Se ve como moradito Y luego dorado Y todo parchoso No me gustó La verdad voy a ser súper honesta No me gustó el look de ojos que recreé Pero pues bueno Dije I'm gonna try No me gustó Así que no pienso usarlo otra vez Este es un no-no tampoco Para mí En Ipsy también me estuvo llegando Esta paletita de Wonder Beauty Es un Seascape Eyeshadow Palette La verdad no la utilicé Los colores se ven súper Súper monos En la parte de acá atrás lo enseña Al abrirla así es como luce Están súper bonitos esos tonos Trae también su espejito Me llamó la atención porque está pequeña Y así tú la puedes llevar de viaje y todo No la utilicé Porque la verdad siento que Nomás la iba a utilizar para este Para este video Y no la iba a volver a usar Y la verdad no me gusta eso Así que la voy a poner para un Giveaway por Instagram Así que es donde lo voy a colocar Porque pues la verdad No están muy bonitos los tonos Pero esos tonos los tengo en otras paletas Y sería nomás un desperdicio Abrirla, usarla y aguantarla Y ahí me llegó de la marca El Macaic No sé pronunciarlo Ahí disculpen Es un Volume and Intense Curl Mascara El empaque me súper encantó No lo voy a negar Y me gustó el trabajo que hizo Pero como no es waterproof Se me estuvo smudging bien feo Jorge les voy a enseñar Que fue la cosa que no me gustó Me gustó porque juntó súper bien Mi pestaña natural con la fake one En la parte de abajo está súper bonito Pero no me gustó Me gustó la fórmula Pero no me gustó Porque ahorita que Estuve cerrando el ojo En esta parte de aquí No sé si se puede dar cuenta Me llené todo aquí Lo tuve que remover Y me puse un poquito más de polvo Porque si me ponía otra vez Corrector o algo Sí va a ver súper pasteloso Súper feo el asunto De igual manera De esta parte de aquí Tengo No sé si se alcanza a notar en cámara Pero aquí tengo pues Rimmel A lo mejor cuando busques Un look así natural Nomás pintarte los labios Y ponerte más cara A lo mejor se sea buena Porque siento que sí les dio volumen A mis pestañas Pero de ahí En otra cosa No siento que haya hecho Nada más En la cajita De Boxychart Nos estuvo llegando By Alamar Cosmetics Este blush Trio En el Fair Light Fue el que me tocó Trae Trae su espejito Y todo el asunto Minis Así es como se ve Déjenme quitarle El papelito Y a lo que veo Todos traen shimmer Así son los swatches Y vamos Están bonitos Minis El único que no trae shimmer Es el primerito Pero de ahí Los otros dos Sí Y estaba súper ansiosa De probarlos Esos dos Los que traen shimmer Están muy bonitos Para el summer Pero a mí En lo personal Los blushes Con shimmer No me gustan Minis ¿Qué pasó? Voy a agarrar Un poquito más Minis ¿Qué parece? Pallesito A ver qué tal Ahí está Se ve muy sutil O sea No parece Ni que traigo O sea En vivo Sí se ve Me estoy viendo Allá del espejo Sí se ve Que sí traigo Pero Creo que la cámara La luz Absorbe Todo el color So este es Un duo Que nos estuvo Mandando Ipsy De Ilem Mask Es un Lip duo Se ven Súper bonitos La verdad Siento que voy a estar Siendo el rojo Porque también Nos estuvo Llegando En la cajita De Boxycharm Dos of colors Oh my god Yo amo Amo Su fórmula De mate Son súper Cremosos En los labios Y me duran Todo el día Este es Déjenme mirar Qué color es Primero Sí es un rojito Si es que aquí Sale aquí Bien rojo El asunto Y dije Rojito es Oh my god Está súper chulo Así que yo siento Que de los que me mandaron En Ipsy Lo voy a emparejar Con este Voy a dar el swatch Al lip Oh my god Me siento Súper cremoso Súper cremoso La fórmula Se me Afigura La fórmula De Jura Así que déjenme Hacerle también Swatch Al de dos Of colors A ver si Sí Oh my god Este No es lo que Uy Dios Está Súper bonito Así que pues Empezamos Delineando El labio Lo manejé Muy bien Ustedes vieron Súper cremoso Cuando me delineo Los labios Siempre hago Estas rayitas Para que Se asimule Un poquito Más grueso Los labios Así que ahora Vamos a probar El de Dos of colors Voy a dar Sí Igualitos Los dos O sea Siento que Este tipo De tonos En mi Minis Personalmente Me hacen ver Un poquito Más Mayor Vamos a hacer Las posiciones Ridículas Que luego Hasta me dan Risa Cuando estoy Editando Y siento Que también Me llamó La atención Que los dos Suscripciones Trajeran Productos De skin Care Y pues Resultó Ser de la misma Marca Glam Glow Así que Eso es Un plus Siento que Este mes Ninguna De las dos Valió La pena Mi opinión Ustedes saben Que yo soy Súper honesta Con ustedes Minis No valió La pena Este mes Como siempre Se lo he dicho No todos los meses Va a ser de Uff Si me enamoré Claro que no Minis Pero pues Esperaba un poquito Más de ambas Suscripciones No sé si No sé si ya se los Dije Pero Boxycharm Tiene un costo De 21 dólares Más taxas Depende del estado Que tú estés No No hace envíos Internacionales Pero tengo entendido Que ellos están Trabajando Y de parte De Ipsy Son 25 dólares Al mes También Incluyendo taxes Depende de los taxes De tu estado Y tampoco Tiene envíos Internacionales Minis Con eso Ya dicho Siento que No No valieron la pena Mi opinión Ustedes pueden Dejarme abajo En los comentarios Que producto Les gustó De sus cajitas Que suscripción Tienen Yo por aquí Les voy a estar Dejando Minis Que presupuesto Tuvo al final La de Ipsy Y aquí La de Boxycharm Siento que De lo único Que salí ganando Vuelvo y repito Es del labial Nada Pagostioso Y tampoco Transfiere Minis No transfiere Y pues si Minis Hasta aquí Este videito De hoy Minis Si les gustó Este videito No olviden Regalarme Su like También No olviden Compartiéndolo Para que esta Familia Minis Siga creciendo Yo los veo Prontito En otro videito Mis minis Y las quiero Mucho Bye